Hola, mi nombre es Aldo Muñoz Flores, voy en séptimo grado y tengo 13 años. Yo empecé a pintar a los 6 años aquí en El Real. Hola, soy Gustavo Delgado, tengo 13 años y voy en séptimo grado. Yo comencé a dibujar o pintar aquí en El Real desde los 7 años. En clase de arte mi creatividad se desarrolla haciendo los dibujos cuando siento que lo que estoy haciendo le da como vida. Hola, mi nombre es Laura Alejandro Méndez Ramos, soy de séptimo grado y tengo 13 años. Lo más interesante y divertido de dibujar o pintar para mí sería la experiencia de cómo lo haces, de cómo te sientes al hacerlo. Lo que más me gusta de la clase de arte es el profesor, porque tiene mucha paciencia contigo y te ayuda mucho en tus trabajos para guiarte de cómo lo debes hacer.